Alejandro Besares reaccionó profundamente al reencuentro entre Paul Stanley, conductor del programa Hoy, y su padre, Mario Besares. La noche del 25 de septiembre, los seguidores de la Casa de los Famosos México fueron testigos de un conmovedor momento, cuando ambos se encontraron tras 25 años de distanciamiento a raíz del trágico fallecimiento de Paco Stanley, padre de Paul. Durante el emotivo reencuentro, Paul Stanley expresó a Mario Besares que finalmente se sentía en paz con él. Entre lágrimas, le deseó lo mejor y explicó que, tras el nacimiento de su hija Victoria, había decidido dejar atrás el pasado y seguir adelante. Luego de este momento tan emotivo, Alejandro Besares, hijo mayor de Mario Besares y también participante en la Casa de los Famosos México, ofreció una breve entrevista. En ella, Alejandro compartió su profunda gratitud hacia Paul Stanley por haber entrado al diáleti y por las palabras que le dedicó a su padre. Visiblemente conmovido, Alejandro agradeció a Paul por ofrecerle a su familia ese tan necesario gesto de reconciliación, especialmente después de las difíciles pruebas que enfrentaron, incluyendo el tiempo que su padre pasó en prisión tras ser acosado injustamente de participar en el fallimiento de Paco Stanley. —Gracias, Paul. Mi familia necesitaba esto. Estamos más unidos que nunca. —Lo que necesites, aquí estoy —expresó Alejandro Besares, emocionado hasta las lágrimas, mostrando su apoyo y admiración hacia el conductor de hoy. La segunda temporada de La Casa de los Famosos México llegará a su fin el próximo 29 de septiembre, donde el público elegirá al ganador de los cuatro millones de pesos. Los cuatro finalistas son Galamontes, Karim Pinter, Harap de la Torre y Mario Besares, quienes competirán por el codiciado premio. —Gracias. —Gracias.